La reparación final. Campaña para el rastro de Tulu. Como podemos ver, el libro es un poco menos ancho que el supervento básico. El grosor. La reparación final. Los escenarios. Los cuatro superventos, escenarios que fueron publicados inicialmente como superventos independientes. El índice. Y el primer escenario de la campaña. La reparación final. Podemos ver que es el estilo usual del rastro de Tulu. En la campaña de la reparación final es un escenario que está diseñado para agrupar cuatro escenarios que fueron publicados inicialmente de forma independiente. La muerte de San Margalen, los vigilantes en el cielo, la danza en la sangre y la caja rascadora. Cada vez que se inicia uno de los escenarios satélites del escenario Nexo, tenemos una pequeña imagen de lo que es la portada. La portada que tuvo el escenario de la muerte de San Margalen, la portada que tuvo el escenario de la muerte de San Margalen. Cuando fue publicado como independiente. Cuando fue publicado como independiente. Como podemos ver, cada escenario viene con la imagen en blanco y negro de lo que tenía como portada cuando se publicó en PDF. En un formato digital. Y acá buscamos, aquí está, el cuarto y último escenario. La caja rascadora. Al final del suplemento, como ya es usual, tenemos las diferentes ayudas. Y la tabla después ya se está olvidada. Y la tabla después ya se está olvidada.